Para aquellas personas que están queriendo perder grasa, en este video vamos a hacer un desayuno con pocas calorías, un almuerzo de igual manera con pocas calorías y una cena. Y todo eso lo voy a preparar en este preciso momento. Así es que comencemos con la preparación de la primera comida que es el desayuno. Para esto vamos a necesitar una manzana, de preferencia que sea verde. Cacao, si no tuvieras puedes utilizar cocoa. Estevia. Canela en polvo. Y dos huevos. Así es que lo primero que haremos es rallar la manzana. Tomamos un plato. Ah, tenemos que quitarle primero el corazón a la manzana. Y luego lo pasamos por el rallador. No le estoy quitando la cáscara, pero si a ti no te gusta lo puedes retirar. Listo, lo tenemos. Aquí también le vamos a agregar los dos huevos enteros. La canela, ya que esto le dará un toque especial. Estevia. Solo unas cuantas gotitas, mamá. Unas o ocho más o menos. Para finalizar, dos cucharas de cacao. Ahí está. Y listo. Eso sería todo. Así es que ahora vamos a revolverlo muy bien. Si no tuvieras cacao ni cocoa, puedes utilizar una cuchara de harina de avena. O si no, una cuchara de harina de almendras. Ahora tomamos este recipiente de vidrio y vamos a agregarle toda la mezcla. Yo lo voy a poner aquí porque lo voy a llevar al microondas. Pero si a ti no te gusta utilizar este artefacto, lo puedes hacer en la sartén. Porque te va a salir el mismo resultado. Así es que le agregamos todito. Y lo llevamos al microondas. En lo que se vaya haciendo el queque en el microondas, vamos con el almuerzo. Para el almuerzo voy a necesitar esta pechuga de pollo. Y esta pechuga la voy a cortar en tibitas. Así. Recuerden que todo lo que estoy haciendo es para una persona. Si quieres hacer para más, tienes que duplicar las cantidades. También vamos a necesitar una cebolla. Esta cebolla también la vamos a cortar de la misma manera que el pollo. O sea, así. Igualmente lo colocamos aquí y lo pasamos a lavar por unos minutos. Listo. Ya tenemos la cebolla que está bien lavadita. Tenemos el pollo. Y por este lado tenemos el tomate. Eso también lo vamos a cortar de esta manera. Así. Y para finalizar vamos a picar un poco de perejil. Ya tengo listos los ingredientes para hacer el almuerzo. Tenemos la cebolla, tomate, pollo y perejil picado. Pero lo que voy a hacer aquí es condimentar el pollo. Al pollo le voy a agregar sal. Sal al gusto. También le voy a agregar un poquito de vinagre. También le agregamos limón. Para finalizar un poquito de silla o salsa de soya. Ok. Solo un poco nomás. Muy bien. Ahora sí, vamos a la cocina. Estoy poniendo la sartén. Ya le agregué un poco de aceite de coco. Y luego le voy a agregar el pollo. El pollo lo vamos a sofreír por unos 10 minutos aproximadamente. Ok. Luego de que se cocine el pollo vamos a agregarle la cebolla. Y la cebolla lo dejamos cocinar por unos 3 minutos. Cuando pasen los 3 minutos le agregamos el tomate y el perejil. Es importante que el tomate lo agregues al final porque si no se va a cocinar demasiado. Por eso agrégale al final. Y vamos a reservar el saltado que hicimos. Miren todo lo que me salió. Bueno, el volumen le está dando la cebolla y el tomate. Pero si tú quieres ponerle más verduras para tener más volumen le puedes poner brócoli, coliflor, zanahoria, ya depende de ti. Y vean ese delicioso almuerzo. Yo lo voy a acompañar con la mitad de una palta. Pero si quieres lo puedes acompañar con un poco de arroz, un poco de papa zancuchada, ya depende de ti. Más bien la palta no lo voy a poner ahorita porque si no lo va a cocinar. Y vamos a traer de una vez el queque. Y aquí está el queque. Por encima yo le voy a poner mantequilla de maní. Le voy a agregar 15 gramos que vendría a ser una porción. Pero es totalmente opcional porque ya te lo puedes comer así tal cual. Ahí está. Luego lo tapamos y estaría listo el desayuno. Y aquí lo único que falta es la cena. Para la cena vamos a necesitar estos ingredientes. Miren, por aquí tengo una zanahoria y un calabacín. Pero está completamente rallado. Ya, tienen que rallarlo. Luego le ponemos dos huevitos enteros. Así de esta manera. También le agregamos una cuchara de harina integral. Recuerda que lo puedes reemplazar por harina de avena. Luego le rallamos queso fresco. Y para finalizar le agregamos la sal. Ahí nomás. Y lo revolvemos de esta manera. Para aquellas personas que no les gusta el queso, no hay necesidad de que lo pongan. Pero si les gusta le va a dar un toque mucho más rico. Ahora todo esto lo llevamos a cocinarse. Para eso la sartén ya tiene que estar caliente y con aceite. Lo tapamos y lo dejamos cocinar por 8 minutos. Pasó los 8 minutos. Llegó el momento de voltear. Aquí lo vamos a voltear con mucho cuidado. Y luego lo dejamos cocinar por 6 minutos más. Luego de eso estaría lista la cena. La cena acaba de salir. Vean. Muy bien. Ya que tenemos la cena. Tenemos el desayuno. Tenemos el almuerzo. Recuerden que esto lo voy a acompañar con media palta. Y el almuerzo también lo voy a acompañar con una pieza de fruta que será la pera. Así es que lo voy a colocar ahí porque quiero que ustedes vean cómo es que yo voy a comer durante todo el día. Como les dije, este será mi desayuno que lo voy a acompañar con una taza de café. También lo puedes acompañar con una taza de leche de almendras. Este almuerzo que lo voy a comer a la 1 de la tarde o 2 de la tarde lo voy a acompañar con esta pera. Y obviamente la mitad de una palta. En esta comida solo estoy consumiendo proteínas, grasas saludables y carbohidratos fibrosos. Y en mi última comida que es esto, pues estoy consumiendo los 3 macronutrientes. ¿Cuáles son? La proteína, los carbohidratos y la grasa. También les quiero decir que no necesariamente esto tiene que ser tu cena. Lo puedes comer como un almuerzo o como un desayuno. Lo mismo pasa con esta comida que es el desayuno. Si quieres lo puedes comer como cena. Y recuerden que siempre tienen que consumir al día dos piezas de fruta. Yo estoy consumiendo la pera, pero también estoy consumiendo la manzana. Pero si se darán cuenta, no lo estoy consumiendo junto, lo estoy consumiendo separado. Y si eres de las personas que no tiene tiempo para nada, te recomiendo que organizes tus comidas de esta manera. Porque así vas a poder lograr todo lo que tú quieres. Si quieres perder grasa, lo vas a lograr. Si quieres ganar masa muscular, lo vas a lograr, pero ¡organízate! No hay nada mejor que organizarse porque de esta manera, pues ya no va a haber excusas para decir ¡Ay, que no pude realizar mi desayuno porque no tenía tiempo! ¡Ay, que me comí estas galletitas en mi almuerzo porque ya me dio flojera de ir a mi casa a comer! Si te organizas, no va a pasar eso. Y vas a cumplir todas tus comidas, vas a cumplir ese objetivo que tú quieres. Pero ¡organízate! Espero que les haya gustado mucho las tres comidas que realicé el día de hoy. Y si fue así, por favor no te olvides de darle me gusta y comparte este video. Muy bien, ahora sí me despido y conmigo será ¡hasta la próxima!